Hola chicas, espero que estén bien y hoy como pueden ver en el título voy a estar haciéndoles un video de, bueno es una petición de una chica que me pidió que le hiciera mi rutina de pestañas como que como yo me maquillo las pestañas, o sea mi rutina diaria cada vez que yo me maquillo como yo me peino las pestañas y ustedes saben que yo tengo como una rutina así valga como que es rara porque yo utilizo como cuatro veces, esta máscara, perdón y pues esto es lo que a mi me gusta, es lo que me resulta a mi me gusta el acabado que da, las mascaras no utilizo porque me dan cada una es para un propósito distinto son, nada espero que les guste y nada si quieren alguna preguntita o algo en la parte de abajo un comentario o algo y nada si quieren ver como me puse las pestañas así aunque no tengo gran cosa porque yo tengo una baby pestaña, yo no tengo las pestañas así, yo las tengo chiquititas pero nada si quieren ver como yo me puse las pestañas o mejor dicho como diariamente me pongo las pestañas mi rutina diaria de pestañas, voy a decir pestañas hello girl hi me voy, hello si quieren ver mi rutina diaria de pestañas quédate bien dormido ok bueno, lo primero que voy a hacer es pues mostrarles las máscaras que utilizo y ok, pues la primera máscara que yo utilizo como base para como peinar mis pestañas es esta de telescopic carbon black esta es buenísima porque como que es tan finita que como que te ayuda a peinarla básicamente yo lo que hago es primero peinarla y separarla luego yo pongo una capa, esta es la primera capa, la segunda capa yo la pongo de esta de room in london de lash accelerator y es esta, todas son en negra o el extreme black porque a mi me encantan las pestañas negras y el manguito es así esto yo lo utilizo porque como que me pone las pestañas más espesitas mis pestañas son bien chiquitas y bien finitas y como que casi ni se notan como pueden ver aquí no tengo nada de máscara y aquí tengo máscara y pues mis pestañas sin máscara casi ni se notan so esta me ayuda como que a ponerlas más espesitas como quien dice por eso me gusta mucho y como que te las pones finitas las separa también, eso me gusta después yo utilizo esta de sexy curves de full volume volume and curve mask hello, yo no sé pronunciar esto este es de room in london también y es en extreme black y esta es como tiene curvitas y estas curvitas y como pueden ver no sé si pueden ver aquí es como que redonda tiene como tres curvitas y son como redonditas y esto lo que ayuda es como que a coger estos pelitos de adentro o de afuera que son bien finitos pues como que ayuda a peinarlos y a ponerle máscara porque casi nunca como que coge máscara con las otras pistas con las otras máscaras perdón y eso y después de eso vuelvo con la primera que puse la telescopic ¿por qué? porque a veces quedan grumos como todas las máscaras aunque digan que no las máscaras quedan grumos y más yo que utilizo tantas máscaras yo sé que a no todo el mundo le gusta utilizar tantas máscaras esto es lo que yo hago con mis pestañas porque a mí me gusta este acabado pero a no todo el mundo le gusta so nada este voy a comenzar voy a dejar que hablar y voy a comenzar oh Dios mío hace un calor hello anyway pues voy a comenzar y tengo aquí mi espejito del bronzer porque acá tengo un espejo pero no voy a poder verme ay Jesús voy a pegarme acá voy a poner la primera capa y yo muevo de lado a lado yo lo que hago lo que hago es como que jugar con las pestañas de lado a lado y de lado a lado y ya ven que casi ni se me nota la máscara si tú la comparas con una sola capa no me gusta como queda so ahora voy con la primero utilicé la telescópica ahora voy con esta la real mail London la H celebrator que yo nunca pude pronunciar ese nombre no sé por qué ahora voy con esta perdón si me pego mucho es que quiero que vean ay me cae un caro yo juego 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 con ellas y ya casi no se me nota les digo que yo tengo unas bebes pestañas unas pestañas bebecitas ahora voy con la tercera máscara y esta esta máscara es la sexy curves la que tiene como el manguito con las tres las tres curvitas de forma como redondita entonces esta la pongo como que para separar las pestañas y coger la esquinita no sé si ustedes me pueden ver siempre quedan grumos y el que me diga que no quedan grumos y más yo que utilizo máscara distintas máscaras y varias las máscaras y para mí siempre van a dejar grumos son y ya les tengo la cara mía y enchufar y después a lo último como les dije esta es la última que yo utilizo de nuevo la que utilicé al principio para como que peinar de nuevo y ahora este es el truque que yo he encontrado por lo menos a mí me funciona yo que tengo pestañas pequeñas a mí yo siempre utilizo máscara en la parte de abajo si no utilizo máscara en la parte de abajo mis ojos se ven más pequeños iba a decir sí eso es lo que quise decir entonces pues lo que yo hago es que yo cojo la misma máscara la última que es la telescopic como es tan finita esta es la que utilizo para las pestañas de abajo entonces las peino de lado a lado así en forma de zig zag así entonces después cojo y las peino hacia arriba como si fuera un cepillito hacia arriba y lo puedo hacer entonces después después de peinar hacia arriba como hacia arriba y hacia afuera quedan levantadas y las vuelvo a bajar las vuelvo a bajar y ya entonces me quedan las pestañas como que más abiertas y más bonitas y eso es todo lo que yo hago mis pestañas mis amores yo no hago más nada yo sé que no quedan wow brutales que se yo esto es lo que hay pero pues estas son mis pestañas esta es mi rutina diaria de mis pestañas una muchacha me dijo que el aceite de almendra hace crecer en las pestañas yo voy a probar eso a ver si eso es cierto tengo que probarlo porque la verdad que estas pestañitas mías están súper chiquitas y nada mis amores ya esto es todo esta es la rutina diaria de mis pestañas cada vez que yo me maquillo esto es lo que yo hago con mis pestañas las quiero muchísimo suscríbanse si no están suscritas visiten mi blog abajo les puedo poner what? yo siempre me trago les voy a dejar el link que más que más dale like al video si te gustó y voy a dejar el link también de mi página de facebook varias chicas me han dicho que les ha causado problema entrar pero voy a poner abajo el link si tienen algún problema me avisan para poder cambiarlo y eso así que nada mis amores las dejo las quiero mucho y gracias por ver el video y por sus palabras tan lindas siempre ok? chao